¡México! ¡México! ¡La, la, la! ¡Viva México! El seleccionado mexicano es uno de los 30 países representantes en el Mundial de la Cross 2023 que se realiza en San Diego, donde familiares y amigos se encuentran apoyando al equipo tricolor. Venimos a apoyarlo porque juega en diferentes equipos de club y juega también para los aztecas, que es otro equipo representando a los latinos. Con la llegada del equipo de la MLS San Diego FC, Wade compartirá al Estadio Snapdragon en el 2025. El torneo 2023 de la Propa World League de los Estados Unidos contó con 7 equipos participantes y es tan grande el crecimiento de este deporte que el músico y empresario Terry Yankee anuncia la adquisición de la nueva franquicia llamada Florida Coats, equipo que formará parte de los 12 equipos participantes en el torneo 2024. En esta segunda temporada habemos ya tres equipos consolidados, que somos Houston, Orlando, que uno de los empresarios de Orlando es Daddy Yankee, entonces eso nos está ayudando mucho por la gran fama que tiene él como músico. Con 32 juegos ganados en la pasada temporada, hasta que San Diego llegaron a la final del baloncesto colegial y los seguidores del equipo se encuentran entusiasmados y positivos de poder llegar de nuevo este año a los cuatro mejores equipos del torneo. Original en Cinitas, Alisa Spencer se impone ante más de 150 surfistas de todo el mundo y gana la edición número 17 del Nissan Supergirl Surf Cuff, celebrado en el muelle de Oceanside. Alisa ganó en 2021 la competencia en Jacksonville, Florida y se convierte en la única competidora en ganar ambos torneos, logrando este último triunfo en casa ante sus amigos y familiares. Sí, es increíble. Este evento ha sido uno que he dreamt de ganar por un largo tiempo y sí, me parece muy bueno tener a todos mis amigos y familia aquí apoyándome. Sí, es un sueño que viene de verdad. Seguro tus sueños y se involucra en ello. Es algo que te enseñe mucho más que solo un entrenamiento, te enseñe un compromiso, te enseñe una dedicación, un trabajo de equipo, y es solo algo que es una experiencia increíble. Los Aster de San Diego terminan la temporada 101 de su historia con récord perdedor de 4 ganados y 8 perdidos, recuperando el trofeo de Old Oil Can después de dos años sin poder ganarlo. Para que es de Igual Deportes, Xavier Torres. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil.